Hoy es el día internacional sin bolsa de plástico y por tanto lo estamos haciendo unas jornadas con varios agentes. La primera de todas se la han hecho con Subfreider y con 45 Erasmus que están visitándonos en nuestro territorio. Les hemos dado a conocer todos los programas que estamos impulsando desde la Diputación Coral de Guiputua. Una de ellas es el proyecto Life Lema, que es aquella gestión de residuos marinos y cómo gestionar precisamente la recuperación de esos materiales para darle un segundo uso y hacer un reciclaje de los mismos. Bestaldekipuzkandakonon industria ere ezagutzera eman dugu. Reciclatze industria valorizatu egin behar dugu. Kuretxetan zelkatzen dugun zaboga nola reciclatu eta nola ekonomia eta lanposta sortu dezakegu. BU. 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 Gracias por ver el video.